A través de redes sociales, principalmente Facebook, circularon imágenes y comentarios en torno a los supuestos libros de texto que se usarían para el próximo ciclo escolar, mismos que a decir de quienes postearon, contenían imágenes explícitas sobre educación sexual. Al respecto, el secretario de Educación en Durango, Héctor Vela Valenzuela, afirmó que eso es totalmente falso, ya que los nuevos materiales apenas se van a empezar a diseñar. Bueno, nada más falso que eso. Acabo yo de comentar que incluso los nuevos libros de texto iniciarán su diseño a partir de estos foros nacionales, estatales, regionales que habrían de realizarse durante el mes de agosto. Es decir, serán libros completamente nuevos. Nada de que esos son libros que ya están diseñados para que empiecen a funcionar el próximo ciclo escolar. No hay nada más falso que eso. Que existe plena convicción de que los materiales, todos los materiales que se vayan a realizar, estén soportados de acuerdo a la opinión ciudadana, a la opinión, repito, de especialistas, de los propios maestros y de las asociaciones de padres de familia que existan en el país. Entonces, bajo esa consideración, temas explícitos como esos que usted menciona, que yo también he visto en las redes sociales, pues sin duda alguna estoy cierto que no deberían pasar. Gracias por ver el video.